¡Ey! ¡Ya la peña! ¿Qué tal? ¿Estáis? Aquí estoy en el mapa de Gondola Y aquí estoy con mi querísima Anya Que está muy guapa, que sigue más Está buenísima, ¿eh? Está guapísima No ve qué culo tiene Tiene un culazo que alucina ¡Ah, no me pegue! Me ha pegado, chicos Bueno, un comentario doble Un featuring, como se dice en inglés Lu featuring ma ¿No? Un feat ma, en plan como las canciones, ¿no? En plan, yeah nigga, yeah Vale, vamos a hablar un poquito del evento Que acaban de presentar Hoy mismo, 7 de junio Fijaos como este me está bailando No sé cómo se llama el link, no me fijé bien Pero no sé si seguramente me conocerá Porque la verdad que no he hecho nada como para que me baile Pero atentos porque va a haber venganza esta partida Es de esas partidas que a mí, pues, me ha gustado Porque aparte de practicar en este evento Con el bridge shot, con el francotirador Y demás que vienen muy bien este tipo de eventos Por cierto, siempre recomiendo que cada evento Que sea del francotirador, ¿verdad ma? Por ejemplo ma, siempre lo juega Siempre juega estos eventos Para jugar con el francotirador Entonces, viene muy bien, por ejemplo Porque, claro, tienes la bridge shot y el francotirador para... ¿La qué? La bridge shot Ah, vale La bridge shot, que es esa que estás viendo Y por ejemplo ahí que acabo de hacer un headshot Un disparo a la cabeza La bridge shot no tiene, digamos, una traducción Porque es que estos de Epic Games han dicho Venga, vamos a ponerlo así Y ya está, ¿no? Y el francotirador, pues, como arma secundaria Bueno, no, digamos que la primera es el francotirador Pero digamos que son armas iniciales ¿Vale? Sí, tú me estás asintiendo como los locos Pero... No, porque yo no me entero básicamente de nada Vale Pero bueno, tú sigue Vale, pues eso Resulta que este tipo de eventos Lo veo muy bien para practicar Ya ves tú, aunque sea con bots Entretiene bastante porque es que Ya sabes que, a ver No van a haber muertes en plan falsas A no ser que venga uno Y te pegue un cachetazo Un azote en el culo, nita Ajá Vale, entonces Lo mejor es eso Que vayas practicando Vayas pegando disparos a la cabeza Fijaos como aquí Se unen cuatro a la vez Porque se fueron unos cuantos Pero me daba igual Yo seguía jugando porque A ver, yo soy de los típicos Que cuando entro en la partida Y veo que no hay mucha gente Me salgo Pero digo Oye, que acaban de poner este evento Que lo quiero jugar ya Así que me puse Bueno Y fue entrando y saliendo gente Pero me daba igual Yo seguía jugando Porque yo quiero Echaba de menos a Anya Y quería jugar No me vienes así Es que ya sabes Que hay veces que hay que ver A tus personajes Ya, ya Entiendo Pero vaya Estaba matando de arriba a abajo Como aquí desde el tejado Por ejemplo De arriba a abajo Sí, claro De altura De arriba a abajo Pero ¿Por qué me dices eso? Me ves por ejemplo Ahí y me vas disparando A los bosques Se quedaban quietos Porque si me acercaba Me daba miedo A que me disparasen Con un blind fight Porque lo hacen normalmente Que te disparen con blind fight Y aquí pues Lo típico Las batallas en las que No te sale un headshot Ni de broma Estando cerca Pues esto es lo gracioso Porque dices A ver cómo me sale A ver cómo me sale Y aquí es cuando tú practicas Haciendo blind fights Estando más o menos cerca Y eso es lo que a mí Por ejemplo Me gusta ¿Ves? ¡Ay! Que me da Que me da Que no puedo Que no puedo Y por mucho que lo intente Pues no podía A no ser que tenía Mátale Mátale Es que tú no has visto esta partida Claro Pero es que aquí El truco está En hacer combinaciones Por ejemplo El francoteador Con el bridge shot Disparas con el francoteador O viceversa Y combinas Por ejemplo aquí Y pum ¿Ves? Una combinación Una Lo que yo llamo Un combo pack Ajá Que bueno Es por decirle un nombre ¿No? Pero está muy bien Entonces eso Yo la verdad que Ese tipo de torneos De torneos digo yo De partidas Lo veo muy bien Este tipo de juegos Que son temporales Porque aparte De que se te vaya acumulando Una especie de medalla Que te dan cero puntos Pero que se te acumulan Creo que es dentro de 15 semanas Si no recuerdo mal Hay una medalla Que es por haber jugado de eventos Y digamos que Todo el mundo Que hayamos jugado Cada semana Un evento diferente Porque recordad Que cada viernes se cambia El evento Si me han matado Porque me tienen que matar Si no me matan No voy a ser yo Superman No soy yo Un robot No soy el tío más pro del mundo Ni tal No se puede No se puede Yo por más que lo intente No se puede Pero bueno Que eso sí Creo que es la medalla Resulta que No me mires así Por favor Resulta que Esa medalla ¿Por qué te ríes? Esa medalla Pues tienes que ir jugando A eventos ¿No? Cada semana Un poquito Hasta que sí Se te vaya acumulando Esa barrita Que se te va acumulando Un tocito Cada semana Porque tienes que jugar De eventos diferentes Entonces Es eso Es aprovechar esos eventos Y sobre todo Este tipo de eventos A mí este tipo de eventos Me encanta Utilizar rifles Es lo mejor Que puedes disfrutar O lo que puedes disfrutar Porque Ganas en puntería Que es una de las cosas Más importantes en Jatchman También sabiendo que Tenemos una mirilla Siempre fija Que queramos o no Pues es una cosa que Está en Jatchman Y no Probablemente no nos la quiten Ni de broma Porque es una cosa Que no nos van a quitar Ya si no lo han quitado Después de haber pasado 3-4 meses Y a punto de salir Un DLC Que puede Que puede Que sea el último DLC Que veamos en Jatchman Porque es que la verdad Que es que No vemos tampoco Muchos indicios De De a lo mejor Nuevas actualizaciones Bueno Fijaos aquí Un doble headshot Recíproco Y O sea Es que no sé Seamos realistas Seguramente El DLC que veamos Ahora Va a ser el último Porque Sería también El segundo mapa De flashback Que veamos Que es el de compras Y Tampoco es que veamos Muchos mapas más Son 4 mapas En multijugador Con lo cual Y aparte No hay más personajes Las skins Puede que nos den Las skins Que estaban por Por anunciar Que eran las que vimos En las publicaciones Pero poquito más O sea Yo no me veo Que nos pongan Tantos tantos mapas ya El juego está Como ya está Ya sabemos El punto de vista Bueno aquí Aquí el tío bailándome Ya sabemos El punto de vista De todo el mundo Pero aquí está la venganza Toma Toma Y ahí Pues hay que bailar un poquito ¿No? Para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Mira Nita Fíjate aquí Pero es que esto no es todo Fijaos Porque aquí vuelve de nuevo Y Toma Ahí está Y de nuevo Baila morena Baila morena Perreo para los nenes Pero ¿Tú no sabías Que se puede bailar? Es que lo bueno De este juego Nita Es que Hay un lenguaje Aquí A esto yo llamo yo El lenguaje de cuerpos Porque a ver Tú no puedes A no ser que tú hables Por micrófono Hay un lenguaje corporal Por ejemplo El metesaca El baile de Shakira Tú lo haces arriba abajo Y es cuando tú haces así No se me ve ¿No? Pero Y si tú lo haces de lado Pues se te pone el culete Lo bueno es que En los pasajes femeninos Si lo haces de lado El culete se le va muriendo Fijaos aquí Como me quieren pegar Un cachazo Se lo devuelvo Porque es que No, guarro no ¿Por qué? Aquí le tenía que devolver Cachazo chicos Porque es que no era normal Me estaba pegando cachazos Porque Eh, quiero matarte Quiero matarte Con cachetazos Pues no puede ser No puede ser Aquí me tienen que matar Con el bricho O con el fracoteador Si no, no tiene sentido Eh Que más cositas Sobre el tema del evento Deciros de que La experiencia está bastante Más alta Que en cualquier otra partida La verdad que me he dado cuenta De ello Porque cada partida Que he estado jugando A ver No tienes que ser Jugador más valioso Para ganar mucha experiencia Pero sí que me he dado cuenta De que Sí, que ganas bastante Y más de lo que te pone La puntuación reflejada Y no sé si estará A 1,5 De multiplicador de experiencia No No el doble de experiencia Pero sí que a lo mejor Una vez y media Por decirlo de alguna manera Me he dado cuenta de eso Porque el evento No sé Lo han hecho tan bueno En cuanto a también La experiencia Y combinación de armas Que no sé También se nota mucho En el tema de la experiencia Y demás No sé por qué No sé ¿Cómo que no sabes por qué? ¿Qué tienes que decir Al respecto de Anya Del mapa de Gondola Anita Y todo lo demás? A mí me gustaría Por ejemplo Que la gente sepa ¿Cuál es tu punto de vista De Gears of World Judgment? Así en pocas palabras Venga Mira, mira Qué bonito paisaje Qué mal Qué mal No, pero algo más Algo más Qué culo tiene Anya Eso lo he dicho yo No te copies Venga Dime otra cosa No sé Es que tampoco he jugado yo A esto Qué bueno que no has jugado a esto Bueno, jugamos al 3 Muy poco A esto no has jugado Creo que al 3 no Y por ejemplo Que te parece bien Que por ejemplo Me parece todo perfecto Pero dime algo más Que te escuchen los suscriptores Que te echan de menos No dices nada Bueno, da igual chicos Aquí se termina la partida La verdad que es un evento Que os recomiendo Encarecidamente que lo probéis Es un evento que yo disfruto muchísimo Y creo que mañana pasado Y otro Y otro Y otro Voy a seguir jugando Y sin más Soy Lu Y nos vemos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Chao 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 Venga Dilo 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 Dilo